Dale vida a los años presenta Emprendedor Silver Nos encontramos ahora con la señora Julieta Alba Que también esta noche está siendo reconocida Con este maravilloso premio A ese empuje realmente Y a ese buen ruego que somos las mujeres Señora Julieta, ¿qué ha sido esto con usted? Este reconocimiento no es tan especial Me siento muy contenta Que salgamos adelante Que nos da mucho esfuerzo Y mucha voluntad Y que Dios nos ayude en todo lo que queramos hacer Gracias Cuéntanos brevemente, ¿qué es el trato? Bueno, este Más que nada Se dedica a ayudar A salir adelante A dar fuerzas Para trabajar Más que nada las mujeres Debemos ser luchadoras Bien, y ahora me encuentro con Gana Una de las también ganadoras Y reconocidas de este gran premio A la mujer De la empresa Dilo Hola, Dane, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy contenta y emocionada Por este premio Es la primera vez Que estoy nominada y premiada Muy emocionada Y más aún Siendo hoy Una fecha tan linda Como es el 8 de marzo Feliz día corazón Para ti Y para las personas Que trabajan también en tu canal Gracias Gracias, Dane Es una fecha De sentimientos encontrados Así es Porque tenemos que agradecer Como a esas mujeres luchadoras Y guerreras Como hoy en día Somos nosotros también Por supuesto Ese legado Lo tenemos que continuar Por supuesto Juntas somos mucho más fuertes Y creo yo que ahora Somos mujeres Mucho más empoderadas Que antes Efectivamente Cuéntanos un poquito De Dilo Así es Le cuento sobre Dilo Dilo es una empresa Que está formada Hace 9 años en el mercado Es una empresa familiar Soy abogada de profesión Oh, caramba Si bien es cierto Pero me incliné Por esta linda empresa Familiar Y decidí sacarla adelante Puse en stand-by Un poco la carrera Para meterme En este maravilloso mundo De los regalos Del cual no me arrepiento Y hoy en día Pues tiene una acogida Muy grande Somos pioneros en el rubro Y pusimos a caminar Dos osos hermosos Camila y Camilo Que hoy ya es tendencia Y es una moda Que se ha puesto acá en Lima Y creo que a nivel nacional También Bueno, y estamos acá Seguimos en esta Premiación especial Por el Día de la Mujer Y entonces Contamos con la gerente De generar Lo que es Cada servicio general Que igualmente No son solamente Servicios Sino van más allá Incluso la moda Bienvenida Y felicitaciones Gracias Gracias por este premio Estoy feliz Feliz de haber avanzado Bastante El diseño de la moda Siempre ha sido mi pasión Mi entrega Y la artesanía Mucho más todavía Y si es de mi patria Más aún todavía Siempre unidas Con nuestras artesanas Saliendo adelante Qué hermoso el poder Conjugar esa pasión ¿No? Del diseño de la moda Y además Al tener ese toque De peruanidad Sí Estoy muy emocionada Por eso De verdad Todo comenzó Como mencionaron En pandemia Pero antes de eso Ya teníamos ya Un grupo de artesanas Muy lindo Comencé en el norte Porque mi abuela Es de allá Ella es la que me enseñó Todo lo que yo prácticamente sé ¿No? Desde muy niña Y ahora avanzando Cada vez más Con todo ¿No? Hoy nos encontramos Con Daisy Ella es la vicepresidenta De Aspect Esta maravillosa organización Que hoy día Entra a los premios Dedicados a la mujer Hola Daisy ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Sí Cuéntanos esta bonita Experiencia En este aspecto Tan especial Ha sido una experiencia Muy bonita En realidad Este evento Empieza con una reunión De todos los directores Y dijimos Se viene el 8 de marzo Hay que celebrar El Día Internacional De la Mujer Reconociendo A esta mujer Emprendedora Exitosa Que día a día Lucha para salir adelante ¿No? Porque el rol de la mujer Es ser madre Ser esposa Es ser cabeza del hogar Muchas veces Muchas veces La mujer es madre soltera Y tiene que salir adelante Y hacer empresa También es un trabajo Muy difícil en el Perú ¿No? Entonces decidimos Reconocer a eso A las mujeres empresarias A las mujeres exitosas Guerreras y corajudas Así es Guerreras Corajudas Esas mujeres Que luchan día a día Para que sea un Perú mejor Bien En esta secuencia Emprendedora Que sirve Hoy tenemos A Don Eduardo Coquis Les nos trae Una deliciosa Realmente Emprendimiento Charity Store Don Eduardo Bienvenido al programa Muchas gracias Y felicitarlo Usted nos contaba Fuera de cámara Yo quería ser unas donitas Nada más Pero miren la belleza Que nos ha traído Y más adelante Voy a probar Es exquisitoso Muchas gracias Muchas gracias Por las reflexiones Efectivamente Yo quería hacer algo Algo pequeño Realmente tenía Un tiempo disponible Y bueno Quería ganar Algo más Yo soy ya un Pensionista Jubilado Entonces Jubilado el trabajo Pero uno No de la vida Y no de las Iniciativas Y menos De las ganas Y de hecho Yo me di cuenta Que era ya muy mayor Cuando comienzo A ver los videos Una vez que se viraliza ¿Cómo que muy mayor? Porque yo me sentía joven Y la verdad Que me sentía joven Y me siento joven Se siente joven Está muy bien Pero obviamente Sí pues Soy de tercera edad Pero sin embargo Eso no fue un problema No es un pendimiento Porque hoy en día Los mayores Mayores como nosotros Pues somos del siglo XXI Actualmente Diferentes y revolucionarios Y esta es la prueba Así es Efectivamente Entonces yo hice Desarrollé esta receta No soy repostero Pero sí he trabajado He visto muy de cerca Porque mi esposa es repostera Y yo la he visto a ella Por años Haciendo sus postres Haciendo su trabajo Repostería Y yo la ayudaba Por supuesto A lavar las ollas A lavar los moldes Porque yo de repostería Pero me quedó la idea Porque me di cuenta Que era un negocio Donde es muy rápido La gente ve un postre Si está bien presentado Se ve aparente Está higiénico Se provoca el compra O sea nadie sale a la calle Con la idea De que hoy día Me compro un postre No La gente sale Hacer sus cosas Pero veo un producto agradable Y lo compro Entonces yo dije Por ahí Puede ser Entonces yo pensé En las donas Porque las había visto Por video Las había visto Por los YouTube Los había visto En el Google Y decía Yo puedo hacerlas Porque las veía fáciles De hacer Por mi limitación Como repostero Y aparte de eso Hice mi pequeño estudio De mercado Pregunté primero A toda la familia ¿Conoces las donas? Sí, claro Tú también Sí, yo también Los pequeñitos Los más enterados Yo sí Yo sé Pero pregunté ¿Cuándo la última vez Reprobaste una donas? Y ahí estaba el detalle Lo hice solo al comienzo Porque no quería Molestar a nadie Y aparte de eso Quería yo Experimentar en carne propia Que yo era capaz De hacer Entonces lo hice Al comienzo solo Pero luego la familia Se plegó al proyecto Y esto es algo Que a mí me emocionó Porque es bien difícil Que los hijos quieran Trabajar en el negocio De papá O hacer el negocio De papá Generalmente los hijos Van buscando por otro lado Por otro lado Otros rumbo Yo cuando Mi papá me decía Para que lo viva En ese negocio Yo me corría Me escondría Me decía loco Pero acá mis hijos No, ellos se han plegado En el negocio Mi señor haciendo repostera También se unió Al proyecto Y enriqueció El producto Con su conocimiento Reposterista Si bien es cierto En un momento Ella vio la dona Para el nivel Que ella manejaba De recetas La vio modesta Porque es una roquita Flita Con un poquito de glas Y algo de chiquita Pero luego Ella se plegó Y se dio cuenta Que este es un producto Que es un postre Como el quemado Y que jala mucho Entonces ella Le puso ya Su toque mágico Mejoró la receta La calidad El sabor Y por supuesto Trabajando con mi hijita En la decoración Mejoraron la presentación Acá nos pueden ubicar Estamos en Instagram Facebook Y está la tarjetita Pero acá también Está saliendo en grande Para que ustedes Tomen nota Y revisen su teléfono Y nuestro teléfono De Whatsapp Nuestro teléfono Para delivery Directo Ahí si no interesa Que si es una zona Que no puse El aplicativo Charly Si lo puse Ya saben Llegó el momento De que me van a envidiar Voy a probar Voy a probar No sé si me pasan Una servilletita Por favor Hay una servilletita Por favor Coménteme ¿Qué sabores son? Bueno acá tienes Los sabores Claro Esta acá es La fresita Le decimos La fresita Homero Simpson La dona más Publicitada alrededor del mundo No para Charly Sino como dona Es la que todos conocen Cuando alguien piensa en dona Piensa en esta dona Rosadita En la domero Simpson Un ligero sabor a fresa Homero Simpson O sea tienes nombre La domita Bueno eso por lo menos Sí Esta es la menta Con chocolate Esta es la chocolate clásico Esta es la dona marciana Es la dona Yo no apostaba mucho Pero es la dona marciana Con sabor a chicle Y no se imagina Como le encanta A la gente joven Le encanta A la gente joven Y después tenemos La con sabor frutado Chirimoya Y maracuyá Que son estas dos El sabor frutado Es ligero No es intenso En la cobertura La base que usamos Es el adón En sí El bizcocho del adón Vamos a probar A ver A mí que me encantan Las fresitas A ver Para que me envidie Les cuento Que es buenísima Suavecísima Tiene su sabor A fresa Su toque especial Con esas Grajitas Pequeñísimas Súper ligera Muy agradable Y sobre todo Súper frescas Son verdaderamente Las donas Charlie Hoy en día Tenemos una buena Calificación A nivel general Como producto La gente encuentra Que nosotros No tenemos un nivel De dulce Demasiado alto Sino que es El dulce normal En su punto Don Eduardo Exacto En su punto Exacto Les repetimos Los dos points Ajá ¿Dónde? Estamos ubicados Nuestro primer point Es en la avenida Canadá Con circunvalación A partir de las 5 Y 30 de la tarde Hasta las 8 Nos encontramos ahí De lunes a sábado En el lado De circunvalación De Salamanco O sea que son Del puente Hacia de frente Ahí estamos Luego estamos En la iglesia Señora de la esperanza Que es la cuadra 4 de avenida Quechua Donde nos encontramos A partir de las 8 8 y cuarto Más o menos Llegamos Nos quedamos Hasta las 10 10 y media Muchas veces De lunes a sábado Son los dos points Y un tercer point Que hemos empezado Recién a trabajar Es la avenida Evitamiento Claro Avenida Evitamiento Paraero Palmeras En la cuadra 26 Avenida Evitamiento Donde estamos también Igualmente a partir De las 5 de la tarde Hasta más o menos 7 y media 8 de la noche Son los lugares Donde de momento Nos pueden encontrar Aún no contamos Con un local Pero ahí Nos encuentran Prontito Don Eduardo Esperemos que sí Claro que sí Por supuesto A mí ustedes No se mueven Yo tengo que terminar Mi don Me acaban de recordar Que estoy a dieta Pero no importa Don Eduardo Me la hizo a comprar No te mueves Volvemos aquí En Dale Vida A los años Hola chicas Al 30 80 11 8 Las espero Con mucho cariño Actualmente Actualmente De los mayores De los mayores De escasos recursos Las personas Necesitan de los mayores Necesitan de un lugar seguro Por eso Hemos creado La campaña Una casa para ellos Con la finalidad De recaudar fondos Para darles A nuestros abuelitos La seguridad De un techo Y los cuidados Que necesitan No tenemos mucho tiempo Pero sabemos Que con tu ayuda Lo lograremos Por eso Yo me sumo Unidos por esplendor Un importante Cuidad El nogado Unos Cin Unos Contra